Ay, y con ustedes a las mejor Y le dije adiós al amor de mi vida Y cerré mis ojos para no llorar Te llevo con él toda mi alma y vida Y a Dios le pido, lo haga regresar Y que al cantinero traiga otra porteña Tengo mi dinero para yo pagar Y la cantinera está la ofendida Y de la cantina me van a sobrar No soy ofendida, ni tampoco triste Tengo mi dinero para yo pagar Y no como quiero, hago lo que quiero Solo me defiendo, eso y nada más Cuando estás herido, quieres tú la copa Aunque en un barato vas a visitar Hasta tu dinero, todo mano llena Pero tus heridos nunca sonarán Pierdes un cariño que ya no regresa Y con todo el vino que quieres acabar Si un amor se ha ido, échalo al olvido Y con todo el vino, el rey de espera Cantinero Y de la cantinero traigo otra porteña Tengo mi dinero para yo pagar Y la cantinera está la ofendida Y de la cantina me van a sobrar Que me traigan copas De mi novia Y de la cantina me van a sobrar Y de la cantina me van a sobrar Y de la cantina me van a sobrar